Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 2 Versos 29 y siguientes Y capítulo 3 Versos 6 Queridos hijos Si ustedes saben que Dios es santo Tienen que reconocer Que todo el que practica la santidad Ha nacido de Dios Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre Pues no sólo nos llamamos hijos de Dios Sino que lo somos Si el mundo no nos reconoce Es porque tampoco lo ha reconocido a él Hermanos míos Ahora somos hijos de Dios Pero aún No se ha manifestado Como seremos al fin Y ya sabemos que cuando él se manifieste Vamos a ser semejantes a él Porque lo veremos Tal cual es Y todo el que tiene puesta en él esta esperanza Procura ser santo Como Jesucristo es santo Todo el que comete pecado Quebranta la ley Puesto que el pecado Es quebrantamiento de la ley Y si saben ustedes Que Dios se manifestó Para quitar los pecados Es porque en él No hay pecado Todo el que permanece en Dios No peca Todo el que vive pecando Es como si no hubiera visto Ni conocido a Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué hermosa carta del apóstol San Juan Aquí casi al final de la Biblia En el capítulo 2 Todo el que comete pecado Quebranta la ley Todo el que vive pecando Es como si no hubiera visto Ni conocido a Dios Qué delicado esto Que nos dice aquí la palabra El que vive pecando Así sea mentira pequeña Pecado pequeño o grande El que vive y sigue pecando Y dice yo creo en Dios Aquí dice Es como si no hubiera visto Ni conocido a Dios Entonces vamos a revisar Nuestra vida en este nuevo año Así sea pecado pequeño Vamos a quitarlo Para poder decir Que yo creo en Dios Yo conozco a Dios Amén